¿Cuál es la oportunidad de poder participar en esta jornada? Nanotecnología en alimentación, que un poco como dice el título, es realmente un sector muy amplio. Prácticamente, dependiendo de a qué persona le preguntes, cuál sea su campo de trabajo, puede pensar en temas muy distintos con este concepto de nanotecnología en la alimentación. Simplemente por comentar algunos de los temas más generales o más difundidos, podemos estar hablando de micro- o nano-encapsulación de compuestos activos, podemos hablar de diseño de envases, lo que se viene a llamar envasado inteligente, sensores o nanosensores para productos de alimentación y, como digo, muchos campos. De estos temas, en mi ponencia voy a hablar sobre todo del primero de ellos, lo que sería la micro-encapsulación de compuestos activos, sobre todo porque luego a lo largo de esta jornada vamos a tener expertos que nos van a tratar otros campos. En general, se suele definir como producto nanotecnológico aquel que tiene alguna dimensión característica que está por debajo de los 100 nanómetros, aunque muchas veces en farmacia y en alimentación es un poquito más permisivo con esta definición y alguna cosa que esté en el orden de los 100 nanómetros ya se suele pasar como producto de nanotecnología, que realmente ya son muchos los que están implantados, muchos más de los que posiblemente tengamos consciencia o concepto a nivel de sociedad general o como consumidores. Simplemente por el hecho de que quizá en productos de alimentación no tenga tanto tirón publicitario, pues decir que un filete o un zumo está hecho con nanotecnología y se publicitan esos productos es con otros términos. Pues un material que contiene un extracto natural o que tiene un ingrediente bioactivo que muchas veces está producido con estos métodos. La microencapsulación puede tener muchos objetivos dependiendo de lo que queramos hacer. Puede ser desde mejorar la biodisponibilidad de algún compuesto activo que no se absorba bien por el sistema digestivo, haciendo que se pueda absorber más rápido, hasta el objetivo opuesto, conseguir una dosificación lenta, una dosificación controlada de esos materiales, por ejemplo, emplear un extracto que aporte unas cualidades organolépticas que sean atractivas, que nos den unos aromas naturales o que nos den un color atractivo sin emplear un compuesto químico sintético, o incluso también el objetivo opuesto, por ejemplo, añadir algún material a un producto lácteo, buscando que no se altere la cremosidad que tiene este producto lácteo o que no se influya sobre el color. O, por otro ejemplo, ciertos compuestos activos que son saludables, pero tienen cualidades de olor o sabor que no son deseables. Quizá el famoso aceite de hígado que se utilizaba por nuestras abuelas, que sigue siendo igual de saludable, y sigue sabiendo igual de mal que hace algunos años, con lo cual una aplicación útil es buscar alguna encapsulación de este material que nos permita añadirlo a un producto sin que el consumidor note las cualidades desagradables. Por ese motivo de que hay una variedad inmensa y opuestas de aplicaciones que podemos buscar, hay diferentes morfologías o diferentes formas de microencapsulación o nanoencapsulación. Un poco atendiendo a una primera división, pueden ser formulaciones o bien en base seca, en base sólida, o bien en base húmeda, en base acuosa. Dentro de las bases secas se suele distinguir entre microcápsulas y los compuestos, que se diferencian, pues una microcápsula sería un núcleo de un compuesto activo que está rodeado por algún cierto material de encapsulación, mientras que un microcompuesto sería una dispersión del material activo dentro del material de encapsulación. Luego, pues estas formulaciones en fase sólida pueden tener como propósito añadirlas a un producto líquido, con el objetivo de que luego generen alguna estructura en la fase líquida, que por mencionar algunas de las más comunes pueden ser micelas o emulsiones. Una micela básicamente es una estructura que se genera cuando se añade un compuesto con función surfactante, una fase acuosa, de manera que las moléculas de surfactante se agregan entre la zona hidrofílica y la zona lipofílica. Dentro de la zona lipofílica podemos tener un disolvente orgánico, con lo que estaremos hablando de una micro o una nanoemulsión, como la que tendríamos en la fotografía, o puede ser directamente una micela vacía, sin disolvente orgánico, pero que no obstante genera en su cavidad interior un ambiente lipofílico que nos puede servir para albergar compuestos que generalmente no se podrían añadir a una fase acuosa, porque no son afines por esa fase acuosa. Ya veremos más adelante algún ejemplo de estas aplicaciones. O también, pues dependiendo muchas veces del material de encapsulación que empleemos, en la formulación sólida, para añadirlas a una fase líquida, pueden generar liposomas, que son básicamente estructuras parecidas a las membranas de las células. Se generan con compuestos que generan este tipo de bimembrana, también por cabeza hidrofílica, zona hidrofóbica, cabeza hidrofílica, de manera que podemos encapsular o bien compuestos lipofílicos, aquí en el interior de la doble membrana, o también compuestos hidrofílicos en la cavidad acuosa interior. Esto depende un poco del objetivo que estemos buscando, de mejorar la dispersión, mejorar la disponibilidad, o reducir la velocidad de difusión, y el tipo de materiales que empleemos para la encapsulación. Las técnicas que tenemos para producir estos materiales se pueden dividir en dos categorías principales, que se llaman métodos top-down y los que se llaman métodos bottom-up. Los métodos top-down es básicamente lo que buscan, es partiendo de un compuesto que ya está solidificado o formado en un tamaño grande, buscar cómo reducir ese tamaño hasta los objetivos que buscamos. Que básicamente son métodos mecánicos, en general, como pueden ser la molienda o la ultra-homogenización. Los métodos bottom-up, por el contrario, buscan a partir de una disolución, una dispersión a nivel molecular, ir construyendo el producto hasta llegar a reducir la escala al tamaño deseado. Que son, en general, métodos de cristalización o precipitación. Como método general de cristalización, se basan en generar una sobresaturación. Teniendo una disolución de una concentración dada del compuesto que queremos precipitar, modificar la solubilidad de ese compuesto, de manera que bajemos la solubilidad por debajo de la concentración. Y con eso generemos una sobresaturación que nos lleva a una precipitación. Con lo que, como en cualquier método de cristalización, tenemos dos mecanismos competitivos para el proceso, que son la nucleación o la formación de nuevos núcleos sólidos y el crecimiento de esos núcleos sólidos, que evolucionan con cinéticas diferentes. La nucleación suele ser a un nivel muy básico, proporcional a la exponencial de la sobresaturación que estamos generando, mientras que el crecimiento es proporcional a la diferencia entre la solubilidad y la concentración. Es un proceso de transferencia de materia que es proporcional a la diferencia de concentraciones. Así que hay que buscar y manipular estos dos procesos para detener la formación de la partícula en el nivel al que queremos llegar. Si buscamos niveles de tamaño pequeños, habitualmente eso implica favorecer el proceso de nucleación, formar muchos núcleos cristalinos, muchas partículas, y detener el fenómeno de crecimiento. Para que esas partículas no crezcan demasiado. Lo que suele poder conseguirse, pues buscando procesos que nos incrementen mucho la sobresaturación, porque eso nos acelera mucho más rápido el proceso de nucleación frente al decrecimiento. Luego, aparte, pues se pueden emplear métodos alternativos, como añadir compuestos que inhiban el crecimiento cristalino. Bueno, vamos a ver en las técnicas empleadas, que están diseñadas, sobre todo, buscando ese fenómeno de la nucleación. Bueno, las aplicaciones en el sector de la alimentación, muchas veces han venido precedidas por las aplicaciones biomédicas. De hecho, pues cada vez es más difícil, dentro de los sectores farmacéutico, cosmético y de la alimentación, discernir dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Pero sí que se puede ver un primer desarrollo, sobre todo en aplicaciones biomédicas, que luego se ha ido extendiendo a sectores cosméticos y de la alimentación. Aquí en las aplicaciones biomédicas, realmente tenemos una diversidad enorme de productos que ya están comercializados. Y dentro de las técnicas, mostrando en general, aunque hay un poco de todo, en general, pues una preferencia sobre los métodos top-down, los que hemos hablado que son, sobre todo, de micronización. Y aquí hay un gran número de técnicas que están patentadas por distintas compañías. Aquí en la transferencia, simplemente menciono algunas de las quizás más conocidas. Pues hay métodos de molienda con técnicas para evitar la aglomeración del producto o técnicas basadas en una ultra-homogenización, que permiten a estas compañías distribuir sus productos. Aquí en esta tabla, únicamente, pues una revisión de algunos de los productos que ya están comercializados y que se bastan en estas técnicas de nanoformulación. Una revisión que no es exhaustiva, simplemente pues por dar una visión del tipo de aplicaciones y de materiales que se pueden ir comercializando. Y por ejemplo, pues aquí vemos una serie de productos que están basados dentro de las formulaciones que hemos mencionado en la formación de liposomas para favorecer la absorción del compuesto activo para diversas aplicaciones, pues desde vacunas a tratamientos anti-cáncer, a antifúngicos. También nanosuspensiones de partículas, de compuestos que son insolubles en medio gastrointestinal, buscando que con la reducción del tamaño de partícula a una nanosuspensión se favorezca la absorción de este compuesto activo. También materiales nanoencapsulados con diferentes materiales poliméricos y, bueno, pues diferentes compañías en todo el mundo que ya desde hace tiempo comercializan estos compuestos. Si tenéis interés, pues aquí hay una referencia en la cual se hace una revisión bastante exhaustiva de productos ya comerciales basados en un diseño de nanomateriales en medicina. Bueno, pues pasando de estas aplicaciones biomédicas, pues estos desarrollos en nanoportadores también llevan a un número muy amplio de aplicaciones en el sector de la alimentación. También por enumerar algunas de las comerciales sin pretender ser exhaustivos, pues se pueden mencionar las que son basadas en productos naturales como contrapartida a productos sintéticos con el objetivo de utilizar esos productos como colorantes. Pues aquí tenemos empresas, por ejemplo, como DSM, que nos va a hacer un representante de Nostraña después una presentación detallada de estos temas, o BAS, o realmente un número amplio de empresas, que consiguen, pues combinando distintos productos basados en estos carotenoides que son estos extractos naturales, es poder generar colores que imitan muy bien los colores naturales de distintas frutas o distintos productos, pues para poder utilizarlos en refrescos o en bebidas vitaminadas sin necesidad de utilizar colorantes químicos y añadiendo el valor de un compuesto que tiene ciertas funciones biológicas como antioxidante o como nutracéptico. También hay muchos desarrollos de encapsulados en micelas o en liposomas de compuestos activos que no se disuelven en agua. Hacer estos encapsulados nos permite dispersarlos de forma muy homogénea en fase o acosa, entonces, pues podemos dosificarlos o en bebidas o en microcápsulas que favorecen la adición del compuesto a distintos productos o que también favorecen luego la absorción. También hay un gran número de materiales nutracéuticos encapsulados, por ejemplo, en materiales inorgánicos, porosos, que favorecen una difusión fácil y controlada del compuesto nutracéutico, que son neutros para la alimentación y que están distribuidos desde suplementos de vitaminas a compuestos cosméticos como champús o cremas, una variedad amplia. Nanoquelatos para nutrientes y antioxidantes que también aporten algunos micronutrientes como metales que pueden ser útiles para la salud. Y bueno, por poner otro ejemplo, que es un compuesto que tiene un volumen de ventas alto, pues en China se comercializan los llamados nanotests, que son tests enriquecidos en distintos compuestos claves, como por ejemplo el selenio, para los cuales se ha detectado que había un déficit en la alimentación en un segmento amplio de la población en China. Entonces, comercializando estos productos se consigue paliar o mejorar estos déficits. También pues hay unos desarrollos en investigación y en aplicaciones comerciales amplios con aplicaciones similares con la leche, dado que la leche es un producto de difusión amplia, es un medio en el cual hay mucho interés en poder adicionar compuestos clave que quizá no se estén tomando de forma adecuada en la alimentación. Dependiendo de todo este segmento de aplicaciones, se pueden emplear distintos materiales de encapsulación, como almidones, lecitinas, proteínas, en los cuales la selección entre uno y otro se viene guiada tanto por condiciones organolépticas o cosméticas, pues que aquello tenga el color, el sabor, la consistencia y cremosidad que estamos buscando, como también la funcionalidad que estemos deseando para el material micro o nano encapsulado. Por ejemplo, los almidones de diferentes fuentes, como la patata o el maíz, pues como tales son materiales poco solubles o con una solubidad no muy alta en agua que pueden utilizarse para tener una dosificación más o menos lenta o también se pueden modificar con grupos ácidos de forma que se les dé un carácter hidrofóbico, hidrofóbico-hidrofílico, que por el contrario favorezca una nanoemulsificación o una dosificación de compuestos en agua. La lecidina, que es un tipo de fosfolípido que es capaz de formar liposomas en dispersión acuosa. La goma arábica, que también es un compuesto natural que está muy admitido para aplicaciones de alimentación y que puede tener cierta capacidad también para formar emulsiones. Y luego, ya saliendo de lo que son compuestos naturales, también hay un rango amplio de biopolímeros sintéticos, pero compatibles, como pueden ser los polietilenglicoles, según el peso molecular pueden ser más o menos fáciles de degradar en el sistema digestivo, o ácidos polilácticos, polica prolactona, que es un ejemplo de compuesto que es más o menos de liberación lenta, o polímeros plurónic, que se pueden emplear para aportar capacidades de emulsificación. Bueno, entrando en las técnicas que podemos emplear para combinar estos materiales de encapsulación con nuestros principios activos, hay un número relativamente amplio de técnicas que se emplean en investigación en la industria. Y a continuación os vamos a presentar algunas de las más difundidas o más notorias. Una de ellas es el método conocido como evaporación de emulsiones, que se basa en generar una micro o nano emulsión, de forma que esa emulsión nos sirva de plantilla para limitar el tamaño del producto final al tamaño deseado para la aplicación que estemos buscando. Es un proceso más o menos fácil de explicar o de describir, aunque no tanto de aplicar. Básicamente consiste en preparar una disolución del compuesto activo en un disolvente orgánico o en un aceite, al cual se puede añadir también otros compuestos adicionales, y habitualmente un material de encapsulación disuelto en agua. Estas dos disoluciones se mezclan y se emulsifican empleando distintas técnicas. Vamos desde una agitación sencilla a una aplicación de cizalladura de alta intensidad a una aplicación de ultrasonidos con el objetivo de conseguir una micro o nano emulsión del tamaño deseado. Con esto tenemos esta plantilla el material activo dentro de las gotas rodeadas por el material de encapsulación que está actuando como surfactante, de forma que si a continuación eliminamos el disolvente, podemos llegar a conseguir una encapsulación del material activo dentro de la portación con una cierta eficacia. Aquí podemos aplicar distintas técnicas como evaporación o diálisis, es para llegar a alcanzar los niveles de eliminación que básicamente deseemos o que nos marque la legislación según el disolvente que estemos empleando. Esto ya podría ser un producto final, una dispersión del material activo encapsulado en las micelas ya vacías de disolvente orgánico del material de encapsulación o bien podemos aplicarlo en un proceso de secado final para eliminar el agua y tener un producto seco que luego podríamos rehidratar para regenerar la dispersión en forma de micelas. Eso podría ilustrar un poco más. Esto es como una forma en la que uno podría hacer este proceso en el laboratorio. No se requiere demasiado equipo especial. Es un sistema que partiendo de las disoluciones nos permite hacer una primera emulsificación orgánico en agua. A partir de aquí, eliminación del disolvente orgánico, por ejemplo, mediante una evaporación a vacío. Un laboratorio sería con un rato vapor. Con esto ya tendríamos esta suspensión o disolución micelar del compuesto activo encapsulado en las micelas del surfactante del cual podemos quitar el agua, por ejemplo, por un proceso de secado por spray y tener el producto seco. El cual después, si queremos, podemos rehidratar, por ejemplo, para aplicarlo en una bebida. Como decía, un proceso sencillo que, bueno, por poder, pues uno lo puede hacer todo en un tanque agitado, pero que en la práctica, si realmente uno lo quiere hacer bien, realmente requiere un desarrollo y una aplicación compleja porque los detalles que controlan el tamaño y la estabilidad del producto no son fáciles de controlar y de asegurar. Como comentamos aquí, un proceso simple en el concepto, pero difícil en la ejecución. Dentro de los aspectos claves, sobre todo, pues tener claro que la emulsión es la plantilla que estamos utilizando para llegar a la reducción de tamaño deseada, con lo cual, pues una serie de parámetros fundamentales son los que controlan el tamaño y la estabilidad de la emulsión, pues como puede ser la optimización del tipo y concentración del surfactante, el uso de técnicas de alta eficiencia para la emulsificación y bastante importante también la selección del disolvente orgánico. Pues dependiendo de los disolventes orgánicos podemos estar bastante limitados por un lado en cuanto a la solubilidad de los compuestos activos y por otro lado en cuanto al tipo de materiales de encapsulación que podamos emplear. El material de encapsulación tiene que ser capaz de emulsificar ese disolvente orgánico al nivel de oxigar. Bueno, la evaporación o eliminación del disolvente no solo es importante porque tengamos que cumplir la legislación referida a los contenidos residuales de disolvente, sino sobre todo porque es la etapa en la que estamos formando realmente las partículas de nuestro producto. Es el proceso en el que estamos generando la sobresaturación que comentábamos antes que nos lleva a la formación de partículas es en este caso debido al proceso de eliminación de disolvente que nos va concentrando el principio activo. Y por esa razón pues es importante tener un control preciso de este proceso de forma que tengamos que tengamos unas condiciones homogéneas en todo el sistema durante la evaporación que no tengamos diversidad de condiciones de temperatura que nos puede llevar a diversidad de cualidades del producto final que lo hagamos pues con las cinéticas que deseamos para que el producto final también tenga el tamaño buscado y el control en general de las partículas. Bueno, estos procesos aunque en su concepción más sencilla están orientados a compuestos solubles en disolventes orgánicos y no solubles en agua porque como veamos estamos confinando el principio activo dentro del disolvente orgánico de hecho pues también se pueden aplicar para compuestos hidrosolubles haciendo un paso adicional que añade una cierta complejidad pero que bueno es que es viable que es la generación de una doble emulsión. Hacemos una doble emulsión agua, orgánico, agua de forma que nuestro compuesto activo estaría contenido dentro del agua que a su vez está confinado dentro de las gotas de disolvente orgánico de esa manera evitamos o minimizamos la pérdida de compuesto activo hacia la fase acusa global que es importante minimizarla porque esa pérdida se manifiesta al final en una pérdida de la eficacia de encapsulación si tenemos un compuesto activo que queda fuera de las micelas o las cápsulas del material surfactante y finalmente pues el resto del proceso sería similar a la evaporación del disolvente orgánico que nos lleva a la encapsulación. La evaporación de emulsiones es una posiblemente una de las técnicas más difundidas tanto a nivel de investigación como a nivel de aplicaciones industriales aquí quizá en la transparencia os quede un poco pequeño pero como luego tendréis la copia de empresa pues si queréis podéis aquí ver algunas de las aplicaciones que están descritas pues desde aplicaciones con carotenoides como astaxantina o betacarotina otros antioxidantes como la carcentina o otros compuestos también activos como los tocoferoles realmente pues son muchos los materiales que se procesan con esta técnica y bueno sobre todo pues quizá materiales con baja solubilidad en agua con el objetivo de generar una encapsulación en forma de micelas otra de las técnicas clásicas empleadas para la nanoencapsulación es una técnica ya bastante antigua pero que no obstante se sigue empleando mucho tanto en la aplicación como en la investigación es la acuacervación que básicamente pues es un proceso que se basa en generar una separación de fases habitualmente de una fase polimérica a partir de un sistema en una fase homogénea una descripción rápida pues consistiría en partiendo de una disolución homogénea la cual contiene al polímero o al material que queremos emplear como material de encapsulación pues generar una separación de fases de ese polímero para formar estos acuacervatos lo cual se puede hacer de diferentes maneras por ejemplo variando la temperatura o variando el pH añadiendo un compuesto que desestabilice al polímero y origine esta separación de fases de forma que si tenemos un compuesto activo en esta fase inicial como por ejemplo pues estas partículas del material que queremos encapsular hay que buscar una correspondencia o una afinidad entre el material de encapsulación y el compuesto activo de manera que estos coacervatos tengan a absorberse o a asociarse con las partículas del compuesto activo y formen las cápsulas las cuales luego se pueden solidificar aplicando un proceso de entrecruzamiento por ejemplo mediante un tratamiento técnico o mediante la adición de un reactivo que origine la reacción química del material polimérico y nos solidifique las cápsulas para llegar al nuestro producto final encapsulado como decía pues se puede hacer o bien partiendo de un producto sólido en forma de una nanodispersión de partículas del producto activo o bien también haciendo cápsulas de líquidos partiendo de una emulsión ya sea de un disolvente orgánico o de un aceite el concepto sería parecido favorecer la conservación del polímero en la fase inicial y luego pues un entrecruzamiento para solidificar las cápsulas también una técnica muy aplicada pues para distintos tipos de proteínas por ejemplo o otros compuestos activos realmente pues una de las primeras técnicas y una de las técnicas que con mayor control nos permite reducir el tamaño a la escala en nanométrica otra técnica importante aunque quizá no sea específica de nanotecnología sigue siendo el secado por spray no específica de nanotecnología porque mediante esta técnica realmente no suele ser viable por lo general llegar al tamaño nanométrico los tamaños típicos suelen estar entre las 10 y las 100 micras pero sí como complemento para lo que es un proceso de formulación general si procesamos una nanoemulsión o una nanosuspensión de partículas puede ser una técnica que nos permita agrupar esas partículas en un formulado general en forma de microcápsulas que teniendo este tamaño macroscópico pues contenga en su interior las partículas del compuesto activo ya pasando un poco de estas técnicas que junto con las de molienda que hemos descrito para la industria farmacéutica posiblemente sean las más extendidas o más implementadas a nivel industrial a continuación os voy a presentar otras que quizá están más a nivel de desarrollo y lo voy a hacer pues con un ejemplo concreto que es el que hemos empleado nosotros en nuestra investigación que es el caso de la formulación de carotenoides como colorantes naturales vamos a venir un día quizá con mucha intensidad de carotenoides después también con la presentación de Antonio Estrella bueno porque realmente como veíamos al principio son una aplicación muy interesante pues por sus usos por sus funciones naturales como antioxidantes precursores de vitaminas en el caso de algunos de ellos y también por la aplicación posible como colorante natural que está limitada por las propiedades de estos compuestos que básicamente nos ponen dificultades debido a su fácil degradación siendo antioxidantes lo son porque son fáciles de oxidar por la acción de distintas condiciones ambientales y también por una limitación importante que es que no son solubles en agua con lo cual si queremos añadirlos a una bebida hay que buscar alguna forma de estabilizar las partículas del carotenoide en la fase acuosa porque de otra manera pues simplemente el carotenoide va a precipitar o se va a quedar flotando no se va a dispersar en el producto hay que buscar una forma que nos permita estabilizar la suspensión bueno una de las formas que podemos aplicar de formulación para este objetivo son este tipo de formulaciones que adquieren una microestructura en fase acuosa como son o bien las micelas o bien los liposomas que mencionábamos al principio de la presentación y vamos a ver dos técnicas que hemos estudiado en nuestra laboratoria que nos permiten llegar a este tipo de formulaciones la primera de ellas también se basa en el uso de una emulsión como plantilla para generar las partículas con el tamaño deseado pero buscando sustituir el proceso de evaporación que se emplea en el proceso de evaporación de emulsiones por un proceso de precipitación más rápido de manera que podamos acercar los tiempos de formación de partículas a los tiempos de generación de sobresetoración en nuestro proceso y de esa manera consigamos un mejor control sobre la precipitación comentábamos que en la evaporación podíamos estar limitados porque la evaporación es un proceso lento que nos puede llevar a diferencias de condiciones a lo largo del proceso de evaporación y también en puntos en nuestro equipo de evaporación que al final llevan a dispersión en las propiedades del producto si somos capaces de acelerar ese proceso de precipitación y acercarlo a las cinéticas de sobresetoración podemos conseguir un mejor control del proceso esto es una técnica que está basada en esa idea y que consiste en generar una emulsión y inmediatamente tras el proceso de formación de la emulsión conseguir la sobresaturación no ya por un tratamiento térmico sino mediante un tratamiento antisolvente vamos a ver con un diagrama del proceso en este proceso partimos de tres disoluciones de partida por una parte seguimos teniendo la disolución acuosa del almidón o del material de encapsulación que estamos empleando luego tenemos una suspensión del material activo que queramos encapsular en este caso beta caroteno y luego empleamos una corriente adicional del mismo disolvente orgánico que estamos empleando en esta disolución ¿de acuerdo? en un primer paso tenemos un mezclador en el cual operando a alta temperatura conseguimos incrementar la cantidad de material activo que disolvemos en el disolvente orgánico incrementando esa concentración de material activo como luego vamos a tener una concentración de partida más alta podemos también conseguir incrementar la sobresaturación para ello cogemos la segunda corriente de disolvente orgánico y la precalentamos en un horno un sistema de calentamiento y mediante un sistema de inyección la mezclamos con la suspensión de partículas de forma que reduciendo el tiempo de contacto a un tiempo lo más corto posible para evitar la degradación del material activo consigamos la disolución completa ¿vale? con lo cual pues aquí en este punto tendríamos ya lo que sería nuestra primera nuestra primera disolución del proceso de evaporación de emulsiones que sería la disolución en el disolvente orgánico del principio activo en este caso con una concentración mucho más alta que la que podemos tener en condiciones ambientales el siguiente paso es mezclar esta disolución concentrada con la disolución acuosa para generar la emulsión que se hace a través de un segundo mezclador y también con la idea de aplicar esta solución acuosa con unas condiciones de temperatura bajas de forma que con este proceso de mezcla tenemos una formación por una parte de la emulsión orgánico en agua al mezclar la fase acuosa con la fase orgánica y también de forma simultánea y con un tiempo de residencia muy corto una precipitación por efecto antisolvente porque al añadir una corriente fría reducimos la temperatura global del sistema volvemos a la solubilidad inicial en condiciones ambientes entonces todo este exceso de material que hemos disuelto al incrementar la temperatura súbitamente deja de ser soluble y precipita que es un proceso muy rápido en comparación con una evaporación de disoluciones y que como comentaba permite acercar la cinética del proceso de sobresaturación a la cinética del proceso de formación de partículas con ello con ello el producto final serían estas micelas de disolvente orgánico de material de encapsulación perdón de almidón en este caso que contienen las partículas de metacaroteno las cuales podemos añadirlas a agua y con distintas concentraciones conseguir distintas intensidades del color aquí algunos de los resultados típicos que se pueden obtener con esta técnica en esta gráfica tenemos la eficacia de encapsulación en función de la concentración de surfactante que se está empleando que vemos que podemos pasar de eficacias desde un 30 hasta un 80 o un 90% a medida que incrementamos la concentración de surfactante es una eficacia relativamente alta para la que se puede obtener mediante otras técnicas habitualmente la pérdida de eficacia se debe a betacaroteno que cristaliza fuera de las miceras o bien cristaliza con un tamaño demasiado grande y no queda estabilizado dentro de las partículas de almidón y estos tamaños de estas partículas aquí tenemos el tamaño de partícula micelar también en función de la concentración de almidón que va de 200 a 400 nanómetros esto sería el tamaño micelar o sea el tamaño ya de todo este agregado de partículas y cápsula de almidón una segunda técnica que hemos aplicado en nuestro laboratorio es la denominada extracción supercrítica de emulsiones que también está basada en el concepto de la evaporación de emulsiones nuevamente partimos de una disolución orgánica y una solución acuosa que mezclamos para hacer una emulsión pero en este caso sustituyendo el tratamiento térmico de evaporación por una extracción con CO2 para producir la precipitación y la eliminación del disolvente aquí se emplea CO2 en condiciones de alta presión una presión de 100 a 150 bares habitualmente de forma que el CO2 en esas condiciones es un CO2 denso que es capaz de mezclarse y de disolver muy bien compuestos de bajo peso molecular compuestos volátiles como pueden ser los disolventes orgánicos pero por el contrario no es un disolvente lo bastante fuerte como para disolver compuestos de mayor peso molecular como pueden ser los materiales activos como los carotenoides de manera que por la adición de este CO2 somos capaces de precipitar las partículas y de llevarnos el disolvente orgánico ya que se mezcla con este disolvente pero sin extraer el beta caroteno porque el CO2 en esas condiciones de presión no es capaz de disolver este material ¿de acuerdo? para que veamos un poco más claro el concepto de este proceso os voy a enseñar unos resultados que están obtenidos con una celda visual en estos experimentos básicamente lo que vamos a ver es una pequeña gotita de disolvente orgánico de la emulsión que está sumergida en agua lo que vendría a ser la situación de esa gotita de disolvente orgánico en la emulsión y a la que a continuación sometemos a un tratamiento por contacto con CO2 a alta presión a 50 a 100 bares y a través de una cámara microscópica vamos a ir siguiendo la evolución de esta gotita durante el proceso ¿de acuerdo? aquí tengo unas fotos pero si hay suerte y funciona un vídeo vamos a verlo será más ilustrativo bueno, en este primer vídeo tenemos únicamente una gota de disolvente orgánico sumergido en agua y puesto en contacto con CO2 os voy a explicar lo que estamos viendo voy a ponerlo desde el principio otra vez originalmente tenemos la gota en esta primera fase estáis viendo que la gota se está hinchando por el efecto de que como hemos comentado el CO2 se mezcla muy bien con estos disolventes orgánicos entonces está difundiendo hacia la gota y la está saturando de CO2 por eso por su tamaño y su volumen se incrementa luego ya según va avanzando el proceso la gota se va quedando saturada de CO2 y por eso veis que a partir de cierto momento su tamaño se reduce porque ya a partir de ahí lo que predomina es la extracción del disolvente orgánico hacia la fase acosa o sea que tenemos esas dos etapas una primera saturación de la gota con el CO2 seguida de una extracción del disolvente orgánico hacia la fase global del CO2 volviendo a la esquimita que teníamos del concepto del proceso tendríamos una primera etapa de saturación con CO2 que nos lleva a la formación de partículas dado que estas partículas no son capaces de disolverse en el CO2 y una segunda etapa de extracción del disolvente orgánico por el CO2 que finalmente nos lleva a las micelas en el segundo vídeo os voy a mostrar lo que se observa con una gota que ya tiene disuelto una cierta cantidad de beta caroteno en cuanto al tamaño de la gota el comportamiento es el mismo primero engorda y luego se reduce pero aquí veis que ya desde el comienzo del proceso se observa una turbidez que se debe a la formación de las partículas de beta caroteno como el beta caroteno no se disuelve en el CO2 en el momento en el que la gota se va saturando de CO2 pues se produce de una forma muy rápida la formación de partículas de beta caroteno y luego ya pues según va evolucionando el proceso y de una forma un poquito más lenta vamos consiguiendo la eliminación del disolvente orgánico y al final bueno casi nos ha visto porque no se queda parado pero bueno llegaríamos a tener únicamente las partículas del beta caroteno con el almidón dispersadas en la fase acusa de acuerdo con eso lo que se intenta presentar en estas figuras pues crecimiento de la gota formación de las partículas y producto final las condiciones que nosotros hemos empleado para hacer esta precipitación pues han sido básicamente un almidón modificado como un compuesto natural que es capaz de formar micelas y unos surfactantes sintéticos como producto de contraste y diclorometano como disolvente orgánico para disolver el beta caroteno se puede hacer con distintos disolventes como diclorometano acetato de etilo y otros más el equipo para hacer el proceso realmente es bastante simple básicamente es un recipiente en el que cargamos la emulsión otro recipiente en el que cargamos el CO2 y una bomba que de forma continua va recirculando el CO2 por la emulsión para ir extrayendo el disolvente orgánico esto pues es un equipo escalar de laboratorio vamos con recipiente para la emulsión recipiente para el CO2 y bomba de recirculación de acuerdo estos son unos resultados en cuanto a la concentración de diclorometano de disolvente orgánico en el sistema en función del tiempo de extracción como hemos comentado pues sí que hace falta un tiempo más o menos largo para conseguir una extracción total del disolvente orgánico si bien las partículas se forman muy al principio del proceso que pues estos resultados nos muestran que con un tiempo de unas dos horas pues llegamos a unas dos ppm el diclorometano y la concentración según legislación está en torno a las cinco dependiendo del producto en el que está permitido estos son resultados en cuanto al tamaño de partícula esto sería el tamaño de la distribución de tamaños de la disolución de la emulsión inicial una distribución biomodal el primer pico serían micelas solo con metacaroteno el segundo pico serían ya emulsiones con disolvente orgánico y estas figuras muestran la evolución del tamaño según avanza el proceso hasta finalizar pues bueno con un tamaño que se asemeja a la distribución de tamaños iniciales de las micelas lo cual muestra que realmente pues la emulsión nos sirve de plantilla para controlar el tamaño final de nuestro producto el proceso también se puede hacer en continuo pues básicamente en lugar de cargar un recipiente con la emulsión la única diferencia es añadir esta emulsión de forma continua al recipiente pues con un segundo sistema de bombeo cogemos un recipiente cargado de la emulsión un sistema de bombeo que de forma continua lo va introduciendo en el recipiente de extracción junto con el CO2 de forma que el CO2 se va llevando el disolvente orgánico y aquí nos vamos quedando con la fase acuosa y las partículas de beta cargéneos precipitadas que podemos ir también retirando de forma continua y estos son resultados obtenidos en el sistema en continuo en el cual pues también vemos la correspondencia entre distribución de tamaños original de la emulsión y tamaños de las partículas aquí con un cierto incremento de los finos que serían pues partículas sueltas que no han quedado encapsuladas en este caso las encapsulaciones que tenemos de beta cargéneos en función de la concentración de surfactante son bastante estables no hace falta aumentar mucho la concentración para conseguir una buena eficacia y están reducidas en torno a un 50% y el tamaño de partícula realmente pues como decíamos está muy limitado por la elección de la emulsión y del surfactante y es similar a la que obteníamos con la otra técnica son 300-400 nanómetros estas son algunas muestras de los productos que se obtienen al dispersar estos materiales en fase acuosa aquí tendríamos pues una dispersión de beta caroteno esta sería una del bilicopeno que tiene un tono más burdeos característico las de beta caroteno se puede intentar modificar un poco su tonalidad desde un tono más amarillo a un tono más rojizo aquí voy a poner un ejemplo pues unas seis dispersiones que tienen un tono más amarillento que en este caso se diferencian por estar encapsuladas en forma de liposomas en un fosfolípido de investigación que han colaborado con el desarrollo de esta línea que ya en nuestro grupo pues es una línea que se ha llevado a cabo durante varios años sobre todo pues tenemos aquí algunos de los investigadores que más han participado aquí tenemos una fotografía de algunos de los miembros de nuestro grupo de investigación para los que no nos conozcan nuestra directora es la profesora María José Cocero que está aquí en el medio de la fotografía y luego pues aparte de las entidades públicas que han colaborado con el desarrollo de los proyectos pues también agradecer a las empresas Vita Tene y Antonio Estreña y National Starts y BASF pues que en estos años nos han proporcionado materiales y nos han dado también pues mucho apoyo técnico y mucho soporte para el desarrollo de los proyectos y con esto pues concluir mi presentación gracias 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 Gracias.